Me llevo a mi infancia, ¿no? Con mi hermano Legis, 7 de diciembre, el 8 de diciembre, las velas se ponen en la madrugada. Es como debería ser. Exacto, entonces tú te despiertan de niño, 2 y media, 3 de la mañana, y es la locura porque vas a ver el amanecer. Entonces esa vaina era fantástica ver que está amaneciendo. Mamá nos da una cajita de velitas bengala. Oíste, no teníamos mucha plata, por supuesto. Para esas 3, 4 horas. Y los traqui-traqui que le dicen allá, los totes, nos daba 10, 5 a cada uno. Había que tasarlos. Los íbamos administrando. El primero, tot, 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 no disfrutábamos, no era la angustia que quedaban 4. Pero, pero, pero Marce, a pesar de esa escasez, en todos los sentidos, el amor era abundante. Entonces cuando yo oigo... Qué linda la fiesta, eh. No, bellísimo, bellísimo. ¿Y qué pasaba en el transcurso de esas horas? ¿Cómo a nivel familia? ¿Qué sucedía? ¿Cómo se pasaba el tiempo? Éramos los 3 hermanos y mi mamá, esa era la familia. Nada, jugar, jugar, estar juntos, ver luces... Mucha calle. Mucha calle, mucha brisa. Acuérdate que el yo que compone brisa de enero que tumba tu techo, ¿no? Bravo. Y la brisa viene desde noviembre. Entonces ese calor que ha hecho todo el año y esa brisa que apaga la vela, ¿no? Y uno protegiendo la velita con el farol, ¿no? Es una experiencia, es todo perceptual. Todo eso está en el cuerpo, en la memoria, ¿no? Qué lindo, Julito, la diversidad de nuestro país, vos en una región. No, 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 no.